TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Levantan plan de contingencia ambiental en el área metropolitana ante mejoría en la calidad del aire. Un protocolo de emergencia ambiental quedó listo para ser aplicado en caso de necesidad. El viernes será día sin carro por primera vez en toda el área metropolitana. Itagüí adopta el pico y placa permanente con las características del que funciona en Medellín. Quitándole espacio a los carros, en Medellín se estimula el uso de la bicicleta como medio de transporte. En el Lleras, desde hoy, nuevo bici parqueadero gratuito. Emprendimiento antioqueño genera bicicletas ecológicas a partir de 200 botellas plásticas recicladas. Mientras tanto, este carro funciona con energía eléctrica y eólica, Otra idea para reducir la contaminación. Policía anuncia plan especial de intervención en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid para atacar microtráfico. Denuncias ciudadanas hablan de inducción a la prostitución y expendio de drogas cerca del campus universitario y del INEM. Dos bandos se disputan el control del negocio de la coca en el municipio de Briseño. Consejo Departamental de Seguridad adopta estrategias para enfrentarlos. En paro, más de 600 estudiantes del Fray Martín de Porres en Machuca, con regimiento de Segovia, porque no han contratado celadores ni personal del aseo. Gobierno suscribiría bonos de sabia salud convertibles en acciones para superar las pérdidas de 251 mil millones de pesos de la EPS mixta. Sigue búsqueda de antioqueños y colombianos bajo la ruina del terremoto en Ecuador. 38 solicitudes de restablecimiento de contacto con familiares de ese país ha recibido la Cruz Roja en Antioquia. Nacional como local esta noche con la esperanza de un puntaje perfecto en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Huracán de Argentina buscará una victoria para tratar de evitar otra vez la eliminación directa con Nacional. Hoy es martes de extremo deportivo en hora 13 y una aventura por Amagá en bicicleta a todo terreno. Comenzó rodaje en Medellín de nueva temporada de Narcos. La grabación aviva la polémica sobre el estigma que recae sobre Medellín. La personalización de las prendas y el sentido original están de moda. Hoy en el postre usted puede llevarse un kit exclusivo. Regresa con su programación gratuita la red de escuelas de música de Medellín. Comenzó rodaje enrica también.